hola qué tal gente cómo están acá les saluda fuera alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje un tema que está rompiendo otro temita que está rompiendo en tiktok y el tema se llama poco te conocí y el grupo es proyecto santía todavía es a esta primicia 2022 a ver démosle play de una vamos a reaccionar y quiero decir algo el secreto para los artistas nuevos que están que recién están iniciando en el salai es meter el teclado y listo ya te vuelves famoso bueno acá el grupo proyecto santía le metió el teclado al salai el teclado al salai se volvió a virar su tema yónico el primer el primer artista creo que fue único que le metió el teclado a este al salai y la rompió y ahora todos los artistas nuevos que están saliendo en el salai están metiendo teclado a 3 2 1 esta parte que la rompa porque yo lo escuché en tiktok que poco la conocí carajo qué corazo esta parte me encanta me encanta qué corazo que se mandó a qué corazo que poco la conocí carajo santita me parecía pero sabía jugar qué temazo a que poco la conocí carajo que puedo la conocí carajo todos los temas que estoy reaccionando en este día hoy 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 mismo todos son sad todos los temas fueron saps qué poco la conocí carajo con todo me enamoré qué poco la conocí carajo que sonso fui al caer esta parte es clave esta parte es clave este mazo temazo corazo corazo y el vídeo es simple es re simple el vídeo está grabado en el estudio y ya se volvió a virar proyecto santía así que el en este proyecto hay dos artistas hay dos artistas temas o temas o temas o la rompieron me gustó me gustó me gustó como cantar a más y nos vamos y nos vamos ven el vídeo es simple es re simple acá están los lucitos instalaron las luces y grabaron de una jaja jaja este se llama juan este se llama juan este se llama juan y este se llama tobías a proyecto proyecto santía te más o te más o te más o me gustó me gustó más que todo el coro los borrachines se quedaron dormidos bueno mi gente con esto estaríamos con al final con esta reacción espero que les haya gustado espero que les haya encantado a mí me gustó me gustó que poco la conocí carajo que 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 ahora su que corazón que temas oa así que mi gente si le gustó ya saben dejen su ley y su comentario y si todavía no están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita me estaba olvidando de algo todavía esa pasa si estás viendo este vídeo te mando un tremendo saludos sos un crack la rompiste con tu tema hasta la próxima y Gracias.